Hola chicos y chicas, soy Máximo Volvemos a la parte 4 Como les dije Esto es la parte 4 De Geometría Después de la parte 1 Parte 2, parte 3 Iniciamos con Jurassic World De ahí De Jurassic World Jugamos Frat the Night Funkin Jugamos uno de los pianos Y jugamos Como por ahí Como un piano Que me gustó para llamar Y entonces me salí y volví A otro piano Que también decía que es Y entonces Jugamos hace un rato Y Y de ahí Nos fuimos al de Como creas imágenes Y al de Geometría Vamos Vamos a unos mundos Cervez Lo mismo voy a meter en este cervez Yo ya me he metido en estos cervez Pero igual Se los quiero mostrar Estos cervez Les cuenta como Yo hago un saltito Mira Aquí me gusta Cuando hago esto Miren Yo hago como un salto Salto El salto más largo Y esto es algo malo Miren Juguemos así Sin tocarlos Sin tocarlos Me cuesta mucho Salto 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 El salto más largo Ahí está Me cuesta Me cuesta ¿Puedo pasar por debajo? ¿Puedo pasar por debajo? No creo No puedo Vamos No toquen No toquen No toquen No toquen No toquen Vamos Vamos No chocar Nunca había llegado Esta parte ¿Cómo me ha llegado Esta parte? Hostia No ¿Qué? ¿Qué fue eso? Chicos ¿Qué fue eso? A ver Segundo nivel Vamos Chicos Au Vamos Vamos otra vez Vuelve a ser algo No Ya voy a dejar de saltar En esta parte Au Vamos ¿Quieres ver mi nombre? Que creé hace mucho tiempo Aún no lo termino Ya está sin miedo Se los muestro Vamos con las Me trataré Pasármelo con las tres monedas Porque Es como Muy difícil Para mí Pasarme mi nivel Así que Para hacerlo Como un poco Más Extremo Vamos Ahí está Me gusta Me gusta Esa música Se la puse Vamos O sin A ver Está moviendo Tal vez Sin estrellas Primero se los muestro Sin estrellas No La cosa aquí Es pasar por aquí Arriba Si quieres pasar Sin estrellas Tienes que pasar Justito en un momento Adecuado Porque Si te fijas No encaja Pero si realmente Sin caja Si es que te vas Justo Por los pinchos Se quedan En el coche Para Como Les mostraré Inicio A final Se inicia Así Ahora voy a intentar Solo con las Las tres La última Estaría Es la persona Que me cuesta Más Hay que intentar Como que Que baje Lo suficiente Para poder Muy tan Y coges Como la segunda Estrella Y vas Vamos Vamos Otra vez Es más difícil Que no sé qué Pero Hay un mapa Que se supera Este mapa Que Es Es imposible Yo no me lo he logrado Pasar Es que Es muy difícil Es 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 un amigo Llamado Estefano Y es muy difícil Pero Ese es El mío Vamos No Vamos Otra vez Vamos Se puede Llamamos Ocho minutos De video Sí Au Auch Auch Antes Mi mapa Era como Un poquito Mucho más fácil Y se me ocurrió Hacer como Este Pro Algo Como así Para que Te tires Justo En un momento Para Lograr No Hacerlo Y para Que Se la Crea De que No haya Pincho Abajo Si que hay No hay No hay Es que aquí En una parte Hay que hacerlo en un momento exacto Ahí En la primera estrella Hay que hacerlo como en un momento exactamente Si no Vas a caer Como ese Igual aquí Lo mismo Si no No te va a salir Va a ser más difícil Vamos a intentarlo Si es que llego a la parte final A la Es un crack No, no, no No, no, no Pasamos con las tres estrellas Y pasámonos con las tres Esa estrellas no está, ¿no? Esa estrellas no está Porque me lo pasé con esta estrella Y la segunda tampoco debería estar Vamos, chicos Sí, no está No debería estar Chicos A ver, entonces voy a tener que irme Por los caminos que me conozco menos Mis amigos no se han podido pasar a mi papá Millón de ellos Bueno Bueno, sí El de uno llamado Lucas Un amigo Que tiene como el mapa Medio fácil Algo así Ya me hacé un broqui Me cuesta Miren Si pasan por arriba No pueden pasar nada Pero sí tienen que hacerla En un momento exacto Ahi está Ahi está Sí, la estrella Ven, sí Mira Eh, no sé qué va a ser ahora Ahi está Es que tiene que ponerse en un momento exacto Para coger La segunda estrella Si no vas a fallar Y vas a caerte Y vas a morir como todo Según yo, sí No digas que esté conmigo Si eres niño No puedes decir que este mapa es fácil Porque yo soy niño Y estoy tratando para pasar Incluso yo mismo lo cree Sé que no es imposible Pero sé que es difícil Tengo que ver por qué Por qué Tengo que averiguar por qué Por qué Chicos, vamos a pagar Y ya tenemos otra vez No, no No, no Chicos Ahora vamos a cambiar De juego Esperen un poco Bueno, voy a pausar el video Porque no somos